Vamos a hacer una masa para ir a pescar carpa. Agarramos alimento para gato, lo pisamos bien, 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 que quede bien molido. Lo echamos en un tupper, echamos sémola para perro, importante. Un poquito de aceite, puede ser cualquier aceite, un poquito, listo. Le echamos harina, bastante harina, para que se haga bien la masa. La mitad de un vaso de agua, ahí va, un poquito, ahí, ahí, perfecto, perfecto. Y ahora vamos a empezar a revolver toda esta cochinada, todo este mejunje, hasta que quede la masa unida. Hasta que quede una pelota así, así, perfecto, miren que rico. Lo ponemos en una bolsa y esperamos hasta el día siguiente para ir a pescar carpa.